¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Nagikoopa y estamos aquí de vuelta con Wolfstar, Sins and Paradise para todos vosotros. ¡Yay! Estamos de vuelta como no con la última actualización de este juego, esta vez yendo por una ruta algo distinta de lo que habíamos estado yendo, viendo las cosas que no pudimos ver y obviamente porque es la ruta más actualizada podremos ver lo que hay por supuesto en la nueva actualización. Pero bueno, ya después de esto, cositas guapas, veamos qué es lo que viene porque tuvimos unos cuantos momentos con el toro Uko, desde luego nuestro jefe, claro está. Y ahora pues estamos saliendo con él en su lugar favorito, aparentemente, así que bueno, a saber lo que nos espera ahora. No tengo ni la menor idea de que eso me puede suceder, pero bueno, a ver si esta vez puedo hacer que vaya más rápido respecto a esto porque he tenido que hacer muchísimos parones en el anterior episodio para mostrar las cosas que no se habían visto y de repente poner las que ya son nuevas. Así que vamos a ver ahora qué pasó de nuestro compañero Ugo. Tú tomas una profunda respiración a la vez que os sentáis. La neblina en el aire no parece más molestarte. Ugo toma una amplia postura de sentado, relajándose y descansando sus enormes brazos junto al asiento. Él parece contento con la actuación en el escenario y está felizmente dando palmadas al ritmo de la música. ¿Qué te gustaría hacer? Ah, ¿really? ¡Veamos! Vamos, es Ugo. Es este Ugo, así que... Vamos a ver. Voy a guardar, sí, para procurar porque... Ugo es como un poco chunguillo, de hecho, de conquistar por lo que estoy viendo. Vale, vamos a ir con calma entonces. Vamos a ir con toda la calma del mundo. Veamos. Podríamos hacer una pequeña charla o contarle una broma o observar el show. Algo me dice, tal vez contarle una típica bromilla, ya que se ve que le gusta un poco el humor, puede funcionar. ¿Ey, Ugo? ¿Qué pasa, Wallstar? Sin provocar, tú comienzas a contar una historia. Una señora y su esposo estaban conduciendo al lado de... Al carretera internacional cuando ella se dio de cuenta de algunas vacas. Ugo mira hacia ti, cuestionado. Vale. ¡Qué montón de vacas adorables! Ella remarcó. No un montón, mujer. Su marido respondió. Ugo sonríe. ¿Escuchaste qué? Ella dijo. Herd of cows. Eso exactamente era este. Solo por tenerlo en cuenta. Traducción está aquí. Por supuesto. Todas tan rápidas como se puede. Aquí está. Veamos. A papá. Manada. Manada, manada, manada. Obvio. Manada de vacas. Él respondió. Por supuesto. Que he escuchado de las vacas. Ella grita. Ugo empieza a reír. No. Una manada de vacas. Él gritó de vuelta hacia ella. ¿Por qué me importa que... ¿Por qué me importa que escuchase una vaca? No tengo secretos para mantener de una vaca. Ella proclama. Su argumento continúa hasta el día siguiente cuando la pareja apropiadamente se divorcia. El fin. Así que ¿cuál es el punto de ese relato? Eso es de que es mejor olvidar el pasado y solo moverse hacia adelante. Moverse hacia adelante. Hugo ríe y golpea la mesa. Qué historia horrible, Wallstar. I like it. Mira quién está entrando en el ring armado con bromas de toro. Seguro que vas a hacer esto, Hugo. Mis bromas contra tus bajas bromas. Primero una para iniciar con las risas de los perdedores. Adelante. O vamos... ¡Competición de chistes! ¡Let's go! Dime, Hugo. ¿Por qué las vacas no tienen dinero? No lo sé. ¿Por qué? Debo de estar diciendo, teniendo en cuenta que esto es un juego furry, que esto es mucho racismo a las vacas, ¿verdad? Porque los granjeros les secan completamente la leche. ¡Eso es terrible! ¿Cómo llamas a una vaca con una contracción? Ay, perdón. Maldita sea el rollo de... ¿Qué? ¡Beef Jerky! Un intento admirable, pero... ¡Nah! Inquebrantable. ¿Qué inospitado viniendo de un noble como tú? ¿Vas a creer... ¿Vas a creer que tú podrías... Culpable que tú creas que puedes vencerme con cualquiera de tus acertijos? Mantente alerta, Wallstar. ¡Qué adorable! Pero claramente estás en problemas. ¡Prepárate! Porque vas a ser aplastado contra... La más poderosa constangable. Oh, Dios. Oh, jeez. Estas van a ser bromas realmente malas. ¿Es eso una sonrisa lo que veo? No más de ser el señor buen chico. ¡Hora de rematarle! ¡Ey, Hugo! Oh, Dios. Hugo aprieta sus dientes. ¿Qué? ¿Cómo llamas a una manada de vacas masturbándose? ¡I don't know! ¿Cómo las llamas? No lo sé. ¿Qué? Beef Stroke. ¡Ok! ¡Broma inglesa! Con eso... Ese maldito aguante de la risa de Hugo se rompe. Él resuena una gran sonrisa uva y empieza riendo. Tú lograste la gloria de la victoria y gritas. Espera un momento. ¿Bieteríos? Es entonces cuando te das de cuenta de los gritos viniendo de... De los otros patrones alrededor de ti. Ahora siendo un bar bastante ocupado. ¡Oh! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you so much! ¡Thanks! ¿Cuándo este lugar se llenó tanto de repente? Tú miras alrededor y ves que los... Que los artistas que estaban en el escenario habían tomado un descanso. Justo a la vez que vosotros dos empezasteis vuestro pequeño show. Tú diste una sonrisa inocente. Te agachaste y entonces lentamente te hundiste en tu asiento. Oh, vaya. Nos dejamos llevar un poco ahí, ¿no es así, Hugo? ¡Eso fue genial, Wallstar! Tú eres un gran tipo salvaje. ¡Me gusta eso! ¡Yay! ¡Hijané puntuación con él! Si todo esto de los strippers fracasa, tú podrías tener una carrera en la comedia. Gracias, Hugo. Tú hueles a algo bueno dirigiéndose a vuestra dirección. ¡Uy! Veo a Davis viniendo con lo que parece ser nuestra comida. ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué bien lo lleva y todo! ¿Vale? ¡Holy crap! Incluso el kitsune es más grande aquí. Aquí tenéis, gente. Grún complementario. Si necesitáis algo más, sentiros libres de gritar. ¡Disfrutad, amigos! ¡Thank you so much! Davis coloca tu comida en la mesa. Él te da una sonrisa y un guiño antes de dirigirse de vuelta a la cocina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cantidad! ¡Empecemos! Tú comienzas disfrutando tu comida. Por un momento es vaneciente. Tú te sientes en paz y todo está bien con el mundo. De alguna forma aún así, tú no puedes agitar una incomodidad creciente. Quizá tú solo estás siendo paranoico. Eso debe de ser. Tus nervios quieren empezar saltando hacia las sombras ahora. ¿Quiénes son esos? I don't know. La cebra se ve extraña. ¿Y qué son exactamente las cebras? ¿Caballos blancos con rayas negras? ¿O caballos negros con rayas blancas? ¡Cuestionáoslo! Ok, ya. Tú no puedes agitar el sentimiento de que alguien ahí os está observando. ¿Quién es ese con él? Él es uno de los nuevos contratados en Pleasure Island. Le vi su actuación y la de su amigo Gris. Él puso un show impresionante. Odiaría ver talento como ese desperdiciarse en ese agujero de mierda de motel posteándose como el club que Hugo se está encargando. ¿Tú quieres que los escorte? ¿Tú quieres que los reclute? Ciertamente. ¿Serías tan amable de extender nuestra usual invitación hacia él? Cierto. Una oferta que tú no puedes rechazar viniendo. ¡To be! ¡Continue! ¡Yay! Pero of course tenemos la actualización. Así que no habrá problema. Es tiempo para un respiro. ¿Deseas continuar? Gracias por el break. Creo que aprovecharé de hecho para beber un poco de agua. ¡Thank you! Se siente fresca. Pero evitaré el hecho de que tengo una pequeña herida en la boca y puede que me haya rozado y me esté retorciendo in pain ahora mismo. Ok. Vale. Continuemos. Continuemos. Lo lamento. Tu primera cita con tu jefe ha sido sorprendentemente una experiencia placentera. ¿Por qué esta música tan sensual? ¿Por qué esta música tan sensual? Tú tuviste tus dudas al inicio cuando llegaste hacia la verja oscura delante de Theath & Company. Con su baja llave, con su atmósfera oscura y sombría y ambiente cabro. La mayoría de los patrones recordaban al tipo de criminales que tú sueles poner detrás de las barras. A la vez que la noche continúa, tú te has llegado a acostumbrar al peligro de todo ello y encuentras el solen de humor relajante. Realmente no hay lugar en el paraíso como el Theath & Company. Es un lugar donde la gente como Hugo puede ir y olvidarse sobre su pasado. Gracias, Hugo. ¿Gracias por qué? Por traerme aquí. Estoy pasando un momento genial contigo. De nada, Wallstar. No toma mucho para que tú y Hugo terminéis de comer el resto de la comida. A través de la noche, tú te encuentras disfrutando de los shows únicos, de la plétora de posibles actores en el bar. Aún así, solo como tan a menudo tú has estado echando ojeadas a tu teléfono, esperando ver un mensaje de tu amigo desaparecido. Es verdad que por aquella sea estaba desaparecido Hyper y aún no sabíamos nada. Dentro de poco entraremos prácticamente por donde estábamos. Tú sacas tu celular de nuevo. Ya me acostumbré al celular. ¡Ah! ¡Humos me está afectando! A la vez que el último show llega a su fin, Hugo se da de cuenta de que estás usando tu teléfono. ¡Oh, vaya! Él se acerca colocando su fuerte brazo alrededor de tu hombro. ¡Ehh! ¡Ay! ¿Ocurre algo malo, Wallstar? Tú pareces problemático. Lo siento mucho, Hugo. He estado esperando escuchar algo de mi amigo, Hyper. ¿Qué le sucedió? Él nunca vino al trabajar hoy. Sigo sin tener idea de lo que le sucedió. No le he visto o he escuchado de él desde la fiesta de la última noche. ¡Oh, mierda! ¿Hay algo que puedas contarme sobre lo que sucedió aquella noche, Hugo? Hugo, toma un momento para pensar. Tuvimos una pequeña celebración después de que el bar cerrase a las 2 de la mañana. Todos los otros patrones se habían ido fuera de Pleasure Island para la noche. ¿Quién estuvo ahí en la fiesta? Tú estuviste ahí por un corto rato. Recuerdo que tú habías dejado la fiesta bastante temprano. Lo siento, nunca he sido un gran bebedor. ¡Ja! Tú puedes decir eso de nuevo. Tú estabas hecho un desastre. Agradecidamente Alex te escoltó a casa. ¿Alex incluso regresó después de que nos fuéramos? No. No creo que viese a Alex de nuevo por el resto de la noche. Creo que él y Janus invitaron a Hyper aún a un poco después de la fiesta que tuvieron por sí sola. ¿Janus incluso hizo presencia? De hecho, él lo hizo. No por mucho aún así, Janus se mostró solo para irse con Hyper. Janus se mostró e inmediatamente se fue con Hyper. ¡Hostia! ¡Está dando detalles muy interesantes! ¿Quién fue la última persona en irse? ¡Tú verdaderamente fuiste el último que salió del bar aquella noche! ¿Hyper te envió algún otro mensaje? La última cosa que conseguí de Hyper fue esta imagen que él envió mientras estaba borracho enviando mensajes de texto aquella noche. Tú muestras a Hugo la imagen. Oh, shit. Eh, perdón. Eso, ah, aquí estaba para el texto, ok. Él es realmente malo tomando fotos. ¿Ese es Hyper para ti? Él también es realmente malo con las direcciones. Eso es el pasaje del otro mundo. Espera, Hugo. ¿Sabes eso de seguro? Ese reloj está muerto. Es el pasaje del otro mundo de seguro. Recuerdo romper ese reloj. ¿Lo rompiste? Es una larga historia. Sus manillares se habían... Se habían levantado al mismo tiempo por años. Tú diste clics y masajeaste para abrir una aplicación con el mapa de la ciudad de Paraíso en tu teléfono. ¿Es un senla en la dirección completamente opuesta de nuestra casa? Tu amigo se fue a una aventura... A una pequeña aventura borracho. Hugo saca su celular y abre una aplicación con lo que parece ser una agenda de trabajo. Siento que no pueda ayudarte a buscar por él, pero quizá pueda llamar a alguien que pueda. Parece como que Rufus está disponible. ¿Tú harías eso por mí? Eso sería genial, Hugo. Muchas gracias. No le lo cubres, mi hombre. Tú abrazas a Hugo. ¡Aww! ¡Esto se ve hasta tan tierno en cierta manera! Soy tan afortunado. Ahora que tengo alguna dirección que tomar, debería ser fácil rastrear a Hyper. Estoy agradecido de tener a Hugo para eso. Hugo sonríe. ¿Qué dices si salimos por la noche? Se está haciendo tarde y parece como que vas a necesitar algo de descanso para mañana. Gracias, Hugo. ¡Aww! Tú y Hugo viajáis hacia Best Away. Es una corta caminata hacia tu apartamento desde la luz de parada. Tuve una noche increíble contigo, Hugo. ¿Crees que tú querrías salir de nuevo alguna vez pronto? ¡Absolutamente! ¡Yes, Hugo! ¡We want! Hugo sonríe. En ese momento el mundo y todo alrededor de ti es silencioso e inmóvil. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hugo se agarra a ti y te trae para un abrazo. Tú le aguantas y disfrutas el poderoso cálido abrazo. Él huele tan bien. Tú empiezas a preguntarte si deberías invitar a Hugo a pasar la noche contigo. ¡Wei! ¡Ríele! Tú sabes que él está interesado. ¿Qué haces? ¡Oh! 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 Ok, 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 ok. ¡Oh! ¡I'm panicking! ¡Está entrando en pánico! ¡Esto es muy rápido! ¡Esto es muy rápido para mi body! Besarle, agarrarle su... Haz que haga el siguiente movimiento. ¿Por qué no? ¡Besarle! ¡Tú miras hacia Hugo! Parece como que él quiere tomar un bocado de ti. La manera en la que él desliza sus enormes manos gruesas a través de la parte baja de tu espalda refleja el hambre que le está sintiendo dentro. ¡Oh! ¡Shit! Tú sientes su fuerte deseo y comienzas a responder a su llamada lastiva corporal. Tú lentamente traes tus labios cerca de los suyos. El mundo parece estar volviéndose mucho más ardiente por más cerca de que te vuelves. Hugo te aleja. ¡Uah! ¡Wedale! Me gustaría encontrarme contigo de nuevo mañana por la noche. Eh... vale. ¿Qué ocurre, Hugo? ¿No quieres besarme como lo hiciste antes? ¿No es como toda esta noche comenzó en primer lugar? Me encantaría, pero... ¡Se puso rojo! Definitivamente está volviendo mucho más ardiente. ¿Te estás sonrojando? ¡Es complicado estar! ¿Tú humanitamente bromeas? Trata de entender. Solo no estoy cómodo con mostrar tales emociones donde cualquiera puede vernos. ¿Really? ¡O sea, me has estado abrazando en la calle! Por un momento tú consideras lo que Hugo había dicho. Hugo parece estar anticipando una respuesta. Finalmente rompes el silencio. Lo entiendo, Hugo. ¿Vamos a estar bien en el trabajo aún así? ¿Ah? ¿Por qué habría un problema entre nosotros mientras estamos en el trabajo? Voy a pasar un duro rato manteniendo mis patas alejadas de tu increíble cuerpo. Eso es todo. Probablemente tengas razón. Podríamos tener que arreglar un punto secreto para el que nosotros nos encontráramos entonces. ¿Un lugar secreto donde podamos volvernos tan ardientes y pesados como queramos sin miedo a los ojos? Eso suena maravilloso, ¿no es así? Hugo sonríe malévolamente y eleva su ceja. Promete que no llegarás tarde al trabajo de nuevo y quizá lo averiguaremos. Rápidamente besas a Hugo en la mejilla. Los ojos de Hugo se elevan y él coloca una mano sobre su mejilla. Él ronca contento. Buena suerte encontrando a tu amigo mañana. ¡Recordaré llamar a Rufus para ti y hacer que te ayude! Gracias, Hugo. Buenas noches. Hugo se va. ¡Oh my god! Tú escuchas el... El sonido de una verja abriéndose desde alguna parte en la distancia. Te pone de los nervios. Probablemente sea una buena idea llegar a casa tan pronto como sea posible. Incluso después de entrar a tu casa y cerrar la puerta, tú sigues sintiéndote tenso. Tú tomas un rápido momento y revisas cada habitación de tu apartamento. ¿Y Hyper? ¿Hyper, estás en casa? No creo que así. Sigue sin estar de vuelta aún. Y parece como que todo sigue estando en orden alrededor de aquí. Nadie ha estado en casa todo el día. No estoy acostumbrado a estar solo de esta manera. ¿Dónde demonios podría estar Hyper? Tú agarras un rápido bocado para comer en la cocina. Cuando tú regresas a la habitación hay un mensaje en tu teléfono. Tú compruebas tus mensajes y es de Janus. ¡Hey, Star! ¿Cómo fue tu primer día en el trabajo? ¡Me confundí! ¡Sorry! ¿Conseguiste las llaves betas que envié antes para que puedas unirte a mí en el acceso temprano de Overbattle mañana? ¡Holy crap! Janus me envió dos enlaces para códigos de Overbattle. Debería colocar mi ordenador para descargar todo mientras duermo. ¡Uuuh! ¡That sounds good! Tú envías un mensaje de vuelta. Muchas gracias, Janus. No puedo esperar a probar este juego. ¿Hyper habló contigo hoy? Tú enciendes tu computadora y atrapas los códigos de acceso que Janus te envió en tus mensajes anteriores. Momentos más tarde consigues un mensaje de texto de vuelta de Janus. Lo siento, Star. Hyper no ha intentado contactar conmigo a Alex aún. Te ayudaría a buscar por él, pero estoy peleando contra un resfriado ahora mismo y Alex se está cuidando de mí. ¡Oh, vaya! ¿Resfriado? ¿Tú puedes seguir enfermándote aquí después de la muerte? Tú envías otro mensaje. Lo siento por escuchar que estás enfermo. Ponte bien pronto, amigo. Tú terminas logueándote y ajustando los espacios necesarios para crear una nueva cuenta para la beta de Overbattle. Justo a tiempo también, tú te estás sintiendo realmente agotado después del día que has tenido. Tomas unos cuantos minutos para lavar tu rostro y cepillar tus dientes. Tú quitas la poca ropa que tienes puesta y la dejas caer en el suelo. ¡Ey! Tú te acurrucas en la cama, solo por primera vez desde tu muerte. Si Hyper no ha regresado por la mañana, entonces agradecidamente aceptaré la oferta de Hugo y comenzaré a cazar con Rufus para encontrarle. Ruego porque todo vaya a estar bien. Ok, las sábanas de la cama están frías al tacto. Es duro descansar algo. Tu cama es todo lo que podrías posiblemente querer de un lugar llamado Paraíso. Pero parecería que la cama más cómoda sigue sin ser capaz de detenerte de una noche, de pensar y girarte. Es difícil descansar sin mucho en tu mente. Hacia algún momento en la noche, tu cuerpo finalmente se rinde a tu exhausto. Tú te sientes ardiente. Hay oscuridad en todas partes alrededor de ti. Tú estás flotando en un vacío del espacio en algún lado. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Cuarta sesión. Liberación. Guau, esto no se veía antes. Dios, es una de las sesiones de la psicóloga. Buenas tardes, Rage. Tú llegaste más temprano de lo que esperaba. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Sigue sin nada que decir por lo que veo. Bueno, me siento como la mierda. ¿Podría preguntar por qué? Todos están intentando deshacerse de mí. Eso es por qué. Incluso cuando ya estoy muerto, sigue habiendo aquellos que desean traer daño hacia mí. La paz no existe incluso al final de la vida. Tú me prometiste un santuario, pero en vez de eso, se me has dado. Ah, parece como que ese pequeño cerdo se alejó. Tú eres agarrado desde detrás. Y eres presionado contra una pareciendo aplastado por un oponente muy fuerte y pesado. ¿What? Oh, esto es lo de... Tú luchas para liberarte, pero es no en vano. Pero al menos nos encontramos con otro cerdo con el que jugar. La carne está de vuelta al menú esta noche. ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudarte? Raids. Tú me dejas una vez. ¿Qué hay ahí para perder si lo intentamos? Terminemos con esto, Popun. Tengo muchas pequeñas vidas que terminar hoy. Además, ¿qué puedes ofrecerme? ¿Realmente crees que puedes salvarme? Oh, ilusa, creía. Nunca tuve... Nunca debía de haber existido, por tanto. Mi verdadero propósito terminó. Hace casi un milenio. Mi contraparte ha sido totalmente destruida y soy dejado solo. Y sin desafío, soy libre de hacer lo que quiera que me platca. Así que déjales intentar terminar mi existencia. Importa poco lo que vosotras penosas almas intentéis hacer para detenerme. Entonces, ¿verdaderamente no hay un terreno medio para nosotros? ¿La coexistencia con tu huésped es más allá de tu... De tu set de posibilidades entonces? Tú estás comenzando a molestarme ahora. Hay solo dos clases de seres. Predadores y presas. Worldstar es débil. Él es mi presa. Tú solo has retrasado nuestra lucha. El odio me ha dado fuerza. La fuerza para trascender todas mis limitaciones. ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien! ¡Ayúdame! Estoy perdiendo la consciencia. Mi odio nunca morirá hacia tipos como vosotros, ilusos. Sellando tus poderes con magia en el pasado, ha probado con llevar resultados sin frutos. Llegarás a darte cuenta de que la mente, incluso de tu presa que consideras ser tan débil, probará ser mucho más dura de escapar. Te estoy ofreciendo otra manera. Piensa en la carretera en adelante. Hay siempre otra alternativa para considerar. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente por desperdiciar mi tiempo con toda tu mierda. Hoy será nuestra última sesión juntos. Estoy de acuerdo. ¡Oh, shit! Incluso en la vida después de la muerte está cubierta con suciedad, lo cual me asquea. Seres más débiles, parásitos, arrastrándose sobre mantenerse en cualquier cosa que puedan hacia ellos mismos. Voy a disfrutar destruirlos a todos. Realmente es tal pena que nunca podré verte de nuevo. Lo admito. Hacia cierto grado que me siento un poco mejor ahora de lo que alguna vez he sido capaz de conseguir de sacar todo eso de mi pecho. Mis condolencias hacia ti, que debería que ha mostrado tal valentía. Verdaderamente, tú eres un crédito entre tu especie. Morir no es el final de la existencia, Rage. Seré más a través entonces y cegaré toda la existencia. ¿Has aprendido algo en estas últimas pocas semanas, Rage? ¿Confianza, lealtad, amistad? Dependencia, debilidad, fragilidad. Creo que pasaré. Bueno, entonces comenzamos. Adiós, Popuri. Me alegro de que hayamos pasado más tiempo juntos. Hazte la mano y agarraste al hada en tu pata. ¡Oh, shit! ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no. Tus ojos miran alrededor de la habitación y estás temblando y jadeando. Toma un momento, pero una maravillosa realización se desdiza en ti. Oh, Dios. Gracias a Dios. Fue solo un sueño. Fue solo un alocado y realmente jodido sueño. Tú puedes sentir tu corazón palpitando rápido. Debo de estar perdiendo la cabeza. Ha acabado ahora. Gracias a Dios que ha acabado ahora. Tú escuchas el sonido del viento soplando suavemente fuera a través de los árboles. El paraíso está tan pacífico por la noche. Fue solo un estúpido y jodido sueño, Wallstar. Tú te hundes en un sueño. Durmiendo sin sueños. ¿Suele tomar un respiro? ¿Deseas continuar? Ander a ver. Yes, of course. Al menos un poquito más. Al día siguiente. Me alegro como estamos viendo cosas al fin no hemos visto. Tú estás molesto y en extremadamente mal humor. Mierda. Tú respondes a tu teléfono sin mirar hacia... La identificación del llamante. ¡Qué maldita sea! ¡Maldita sea, Wallstar! ¿Con quién crees que estás hablando de esa manera? ¡Oh, joder! ¡Es Hugo! ¡Ey, Hugo! Lo siento mucho. Ha sido una noche horrible. ¡Joder! Mira si intento hacer... Mira si... Trato de hacer algún favor más por ti de nuevo. Hugo, verdaderamente lo siento. Y estoy avergonzado de mí mismo ahora. ¿Me perdonarás? Lo sé. Me divierte molestar... Tocarte las pelotas sobre ello aún así. Tú debes de estar ansioso por ir a buscar a tu amigo hoy. Hablé con Rufus y él debería estar en cualquier minuto ahora. Gracias, Hugo. Realmente estoy agradecido. Voy a prepararme. Buena suerte y fuera, tío. Eres el mejor jefe. Hugo hace un alto sonido de beso en el teléfono. Te hace reír. Entonces él cuelga. Tú tomas un momento para mirar a tu teléfono buscando por algún mensaje. Dios, esa imagen. No hay mensajes para cualquiera de los chicos hoy. Tú te das de cuenta de que hay notificaciones de actualización para el tiempo. Tú decides comprobar el informe. ¡Uf! Lluvia y tiempo frío. Advertencia hoy. Advertencia de frío y tiempo... Ok. Alejas tu teléfono. Te levantas y caminas a tu armario. Miras dentro y entonces recuerdas que tú literalmente no tienes nada que vestir. Eso es cierto. La única cosa que tengo para vestir es... Tú recoges tu ton rojo de trabajo del suelo. Debería haber lanzado esto a la lavadora antes de acostarme la última noche. No hay manera de que vaya a llevarlos de nuevo para otro día entero. Tú vas a lanzar tus ropas a la lavadora. Estoy abrumado de que esto durase tanto como les tomó. Alex realmente tiene buen ojo para la calidad. El momento en el que entraste a... A lavar la ropa... Hay un knock en la puerta delantera. Hugo no estaba bromeando. Rufus ya está aquí. Genial, estoy completamente desnudo. Pasa adelante, Wallstar. Sé valiente. Estoy seguro de que Rufus ve esta clase de cosas todo el tiempo. Tú miras a través del picaporte de la puerta. Ves a Rufus permaneciendo pacientemente con una gran sonrisa en su rostro. Tomas una profunda respiración ajustándote y abriendo la puerta delantera. Buenos días, Rufus. Wow, realmente te ves bien. Hey, Wallstar, gracias, tío. Te ves bastante bien. Tú miras lejos acariciando la parte trasera de tu cabeza. ¿Tú estás preparado para irte y encontrar a tu amigo hoy? Sí, muchas gracias por ayudarme. No sé cómo puedo repagarte. No hay problema, está. Rufus huele increíble ahora mismo. Tú no puedes evitar dejar tus ojos e inundarse... ...hacia el pastel permaneciendo en tu casa y empiezas a sonrojarse. A sonrojarte. Así que, ¿qué tienes alrededor de aquí que huela como tu amigo? ¿Quieres encontrar algo que huela como Hyper? Sí, me ayudará a reconocer y fácilmente identificar su esencia ahí fuera si sé cómo él huele. ¿Eso tiene sentido? ¿Qué hay alrededor de aquí que huela como Hyper? ¿Orisquear nuestra cama ayudaría para algo? Eso debería funcionar, genial. Sígueme. Llevas a Rufus a tu habitación. ¿En qué lado de la cama duerme Hyper? El lado izquierdo. Tú apuntas al punto donde Hyper duerme para Rufus. Tú observas a la vez que Rufus se agacha a cuatro patas y da al área una buena olisqueada. Tú no puedes evitar sentir la sensación de que él lo está disfrutando. Su cola ha comenzado a deslizarse y está golpeando el lado de la cama con un alto sonido. Después de que un minuto ha pasado, él se levanta de la cama y realmente pone su nariz a trabajar. Lo siento, espero que no te importe, Star. No, no me importa. Adelante, lo que estés haciendo. Bueno, esto es una manera en la que otro hombre se ha metido en tu cama que tú podrías sacar de la lista. Tú no puedes evitarlo excepto darte cuenta de que su cola ha comenzado a deslizarse mucho más rápido. Parece suceder en cualquier momento que él pone su nariz más cerca hacia el lado de la cama. Tú también no puedes evitar darte cuenta de que el trasero de Rufus es apretado y perfectamente alineado por sus jeans prietos. ¡Oh, shit! Trato de ignorar eso, Wallstar. Tú te comportas para... Hacia el pensamiento de Rufus en la misma posición en tu cama. Menos los jeans, por supuesto. Y hace tu boca aguarse. ¡Please, Wallstar! Después de unas cuantas profundas respiraciones más, Rufus se sacle de la cama y permanece en pie a la normalidad. ¿Todo arreglado para irnos? ¡Sí, estoy preparado para ir! ¡Oye, casi olvidé decirte que traje algo para que lleves puesto mientras estamos fuera buscando hoy! ¡Oh! ¿En serio? Gracias, Rufus. Eso realmente es amable de tu parte. ¡No es un gran asunto, tío! Solo estaba tomando espacio en mi armario en casa en cualquier momento. Solo espero que encaje. Rufus te dirigió una bolsa con ropa adentro. Tú agradecidamente aceptaste. Colocaré estas inmediatamente. Gracias de nuevo. ¡No sabes en lo que te metes! Vas al vestidor para cambiarte. Después de que has terminado vistiéndote, rápidamente hacéis vuestra dirección al pasaje del otro mundo juntos. ¡Oh, shit! Y ahora técnicamente es lo mismo, aún así. ¡Ah! Llegaremos a la parte que nos consta. Vale, esta vez he ido al arcade para ir en búsqueda. No sé lo que habrá. Dentro del arcade hay un alto ruido y una multitud de gente. ¿Qué es que casi la lluvia hace que cualquiera quiera dejar su hogar? Tú encuentras un punto en la esquina de la entrada para agitar el agua cubriendo tu pelaje. Bajo terminar, tú recoges la esencia de Hyper una vez más. Él definitivamente ha estado aquí. Espero que Rufus esté bien ahí fuera en la lluvia. Tú sacas tu teléfono. Solo un nuevo mensaje de Rufus. ¡Ay, Dios! ¿Cuándo tuve un tatuaje? ¡Ay, Dios! Sería inútil intentar llamar a cualquiera ahora mismo. ¿Cuán alto es este lugar? Trataré de enviarle a Rufus un mensaje de texto para hacerle saber dónde estoy. ¡Mensaje de texto enviado! Tú instintivamente sacas la mala foto de Hyper en tu celular. Desde que Hyper ha estado alrededor recientemente quizá alguien le ha visto. No podría hacer daño intentar preguntar a la gente alrededor de aquí si alguien le ha visto. Preguntar al que herida las tarjetas del juego del arcade. Tú caminas hacia el que se encargue de las tarjetas del juego del arcade. ¡Oh, Dios mío! Es como una fucking orca enorme. Él es un tipo más bien grande y su tarjeta de nombre en el mostrador se lee Haunter. Ese nombre parece apropiado para ti. Haunter no parece como que esté de mejor humor ahora mismo, pero plantas una sonrisa a través de su rostro en el momento en el que llegas al mostrador delantero. ¡Houdi! ¡Me encanta el salvedor! ¡Bienvenido al arcade Banco! ¿De Nanco, tal vez? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Discúlpeme, señor. No hay necesidad de formalidades alrededor de aquí, amigo. Siéntete libre de llamarme Haunter. El servicio al cliente siempre fue... El servicio al cliente siempre fue la línea menos favorita del trabajo. Estoy seguro de que estar rodeado por todos estos juegos ruidosos hace a alguien estar acostumbrado e incluso ser más ruidoso. Tú muestras a Haunter la foto en tu teléfono. ¿Has visto a este tipo? Haunter tomó una buena ojeada a la foto. ¡Lo siento! Ha estado alocado alrededor de aquí hoy. Tuvimos una enorme prisa con el almuerzo y había más gente de lo usual. No puedo realmente recordarlo. Gracias de todas maneras, Haunter. Buena suerte encontrando a quienquiera que estés buscando. Thank you. ¿Al genitor? ¿Maybe? Adiós al encargado. Ves a un encargado cercano limpiando lo que parece como vomito en el suelo. Tú te aproximas a él. ¡Ay! Disculpe, señor. Señor, ¿estás hablando hacia mí? Sí, señor. Lo siento por molestarle, pero ¿puede decirme si ha visto a este hombre alrededor de aquí recientemente? Tú muestras tu celular hacia el encargado. Él para de limpiar para mirar a la foto en tu teléfono. Él sonríe. Pensando en ello, de hecho, había visto a un tipo que parece justo como él. ¿En serio? En shock por tu abrumación, el encargado tomó unos cuantos pasos atrás. Lo siento mucho, señor. No tenía intención de algún daño. Está bien. Tú acabas de atraparme por sorpresa. Es todo. El hombre de tu teléfono se metió en una pelea con otro tipo aquí donde permanecemos. Oh, no. Sí, hizo un desastre decente también. Ha pasado una media hora y sigo limpiando el vómito y la sangre del suelo a causa de ello. Tu amigo es un buen luchador. ¿Alguna idea de por qué empezó la pelea? Temo que tu amigo empezó todo. Oh, no. Él actuaba como que le pertenecía el lugar desde el primer momento en el que entró. Él vino hacia uno de los gamers y le empujó. Murmuró algo sobre cómo era su turno de jugar a los videojuegos. Eso no suena como Hyper para nada. Cuando el otro tipo se levantó, Él curiosamente comenzó a lanzar puñetazos y patadas a tu amigo. Que sucedió en el siguiente lugar. Mientras ponía lo que parecía una buena pelea, el tipo gamer terminó teniendo el viento noqueándole cuando tu amigo decidió finalmente lanzar un puñetazo. Honestamente fue la vista más extraña que presenciar. Tu amigo solo permaneció ahí y tomó un golpe tras otro golpe sin flaquear. Entonces un puñetazo y él terminó todo el asunto. Eso suena más como Hyper después de todo. Cuando todo terminó, tu amigo se noqueó al chaval sobre su hombro y lo elevó como que él había acabado de ganar un precio. Un premio. ¿Alguna posibilidad de que la seguridad fuera llamada? Los guardias de Mamón estuvieron aquí para verlo todo. Estaban demasiado ocupados poniendo apuestas en quién ganaría la pelea para cualquier ayuda aún así. ¿Qué más podrías esperar de tu vecindario amigable, de tu policía demoníaca amigable? ¿Viste a qué dirección se fueron? Arriba la carretera hacia el camino Jenny Locuro. Muchas gracias. Tú elevas una mano hacia el encargado y sales del arcade en la dirección en la que él apuntó. Bueno, al menos es algo. Honestamente. Bueno, de todas buenas cositas guapas, creo que va a ser mejor momento para terminar aquí la grabación por ahora porque básicamente ahora está viniendo toda la historia en lo que consta Hyper. Más que nada es lo que ahora está viniendo. Va a llegar dentro de poco el momento en el que vamos a tener que pelear con él, sin la menor duda. Vamos a tener que ir a por él, básicamente. Así que, pues, ¿qué más puedo decir? Vamos a tener que esperar al momento, obviamente. Así que queda poco, literalmente. Técnicamente ya vamos a ver lo que se ha añadido en la actualización también y ese tipo de cosas. En la actualización también que no pudimos ver con anterioridad. Así que estoy ilusionada porque ya por fin vamos a ver lo que no hemos podido ver para nada últimamente. ¡Aleluya! Así que estamos bastante cerca y eso también implica el regreso de Tennis Ace dentro de poco en cuanto terminemos esto. Obvio. Que sé que algunos lo echan de menos y yo también he intentado hacer cuanto antes esta actualización porque tampoco quería que me llevase mucho tiempo ver las cosas que no habíamos visto, etc. Así que de esa manera espero que hayáis disfrutado bastante muchísimo en este episodio, de verdad, de corazón. Ya lo digo, ya sabéis que like, comentarios, cualquier cosa siempre de gran agradecimiento para mí, obviamente. No olvidéis las cosas en la descripción. Claro está que siempre serán de gran agradecimiento para mí y también darle apoyo al creador sin la menor duda que se lo merece bastante por este grandioso trabajo. Y nos vemos pues en el próximo episodio de Wallstar. Simpsons Paradise para todos vosotros que ya promete cosas fantásticas sobre todo con la cita de Hugo. Espero que estéis listos pues para lo que va a venir. Nos vemos y portaos bien por ahí, fuera cositas guapas. Sayonara. Bye.